Pues nada, aquí estamos, viernes en casa viendo a Tini, ¿pero esto qué es? ¿Qué has dicho, Alex? ¿Que Tini tiene una suerte porque todos los qué? Dilo, porque todos los machos van a por ella, incluso con la ensaimada que se pone en la cabeza. Es porque a nosotros nunca nos han invitado a una fiesta así, donde todo el mundo sabe los pasos, así como todo muy casual y todo súper natural. ¿A ti sí? Pues si me acabas de decir que no, payaso. Mira, el paquera. Realmente es un baile casual, ya está. Solo eso, cuando ya se lo aprendo, un ratito solo. Entonces estás en una fiesta y de repente te montas la corea, ¿no? No, hombre. ¿La hacemos así? Por eso toda la disco va a ir al igual. Ay, es la nostalgia que tienes. Una cantando en la piscina, Sol. Pero ¿por qué no lo entiendes? Y el otro dando vueltas alrededor. Obvio, porque se siente. Nah. Pero ¿qué compenetración? Vine atrás. ¿Quién me detrás? ¡Qué fuerte! El también quiere salir en el video El también quiere salir en el video El también quiere salir en el video ¿Vale? ¿Me ves sano? Eso espero Después del siguiente video que voy a subir Seguramente perderé unos cientos de seguidores Es más, en primero de influencer te enseñan A nunca hacer este tipo de cosas Pero bueno, yo prefiero tener Calidad de seguidores a cantidad Así que realmente me la suda Hay un montón de gente Que me responde las historias No llegan a ser haters Pero supongo que estarán simplemente Un poco insatisfechos sexualmente Y me exigen cosas No deberías subir eso Noel No estás dando un buen ejemplo Graba ahora mismo un video bailando Que me aburro Ya Lo quiero aquí Ahora Dámelo ¿Dónde está? Y a mí que me importa lo que tú camas Ay, de verdad ¿Qué te crees? ¿Algo por haber salido en la... Así todo el rato Pues mira, decirle a esta gente Que aunque tengan la plena convicción De que me pueden exigir lo que quieran Porque ya me estará pagando Telecinco O una ONG O una empresa O el Estado O la NASA Pues no No, amigo, no Esto no es ni Televisión a la carta Ni MojoFlix Aquí básicamente se sube Lo que a mí me sale de por ahí Y si te gusta, genial Y si no ¡Hasta nunca!